En otra nota bastante triste, el periodista y presentador Enrique Gratas, quien se dio a conocer común en el programa Ocurrió Así de Telemundo, falleció el día de ayer jueves a la edad de 70 años. Gratas envió hace unos días un mensaje pregradado en el que revelaba que padecía de una enfermedad, pero no dio detalles de su diagnóstico. Descanse en paz todos, lo recordamos con muchísimo cariño. Y es de esas figuras que hizo historia dentro de la televisión hispana. Descanse en paz. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias por ver el video.